¡Suscríbete al canal! 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 Un volante de rucho Un volante de rucho Un volante de rucho Es Holanda de rucho. ¡Ay, se ruta, se ruta, a Mola Pepe. Y a los viejos a la tienda y les gusta cre mucho. ¿Y a los viejos a la tienda les gusta mucho? ¡Oh, pobrecito, Paú! ¡Oh, está μου! ¡Ay, se ruta, se ruta, a Mola Pepe. ¡Holanda y Holanda y se ruta! ¡Oh, Holanda y es de Santógrafo! ¡C也是, Holanda y Re Belén! ¡Se ruta, se ruta, a Mola Pepe! ¡Vamos!